¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque vamos a hablar de PlayStation VR. Sony ha hecho un comunicado oficial para aquellos usuarios que tenían dudas sobre este tema y ha dicho básicamente que casi todos los juegos de PlayStation VR serán compatibles con DualShock 4. No será obligatorio comprar PlayStation MOV, así que como no va a ser obligatorio comprar PlayStation MOV podremos jugar con nuestro DualShock 4 tranquilamente. Dicho esto, hay que especificar que aunque prácticamente todos los juegos vayan a ser compatibles con DualShock 4 habrá que mirar en la cajita de información de los videojuegos cuando los compramos si realmente es compatible con DualShock 4. Es muy importante fijarse que sea compatible. A ver si vamos a comprar un juego pensando que como casi todos son compatibles con DualShock 4 pues este también será y acabamos cagándolo. Habrá que fijarse muy bien. Vendrá claramente especificado si es necesario PlayStation MOV obligatoriamente o simplemente con el DualShock 4 nos vale. Dicho esto, Sony ha hecho un comunicado diciéndonos eso, que casi todos los juegos serán compatibles con DualShock 4 así que es una buena noticia porque no tendremos que comprar artículos extras ya que bastante caro es el PlayStation MOV, ¿vale? Bien, estamos a 2-3 meses de este dispositivo y bueno, pues hasta ahora hemos visto que va a merecer la pena, ¿vale? Yo por lo menos. ¿Qué más cosas tenemos que contar sobre esto? Madre mía, por Dios, se me escapa algo seguro, ¿eh? Seguro se me escapa esta... Ah, sí, muy importante. Sony ha dicho que no será obligatorio PlayStation MOV en la mayoría de los juegos pero que sí aconsejable, ¿vale? Para mejorar la experiencia de esos juegos sí será aconsejable jugar con PlayStation MOV. Es como, no te digo que te vistas pero ahí tienes la ropa, ¿vale? Yo tiro eso ahí para el día bañana. Dicho esto, amigos, creo que no tengo nada más que deciros sobre esto. Un saludito, like, 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 like y a suscribirse. Nos vemos en la siguiente y si sale alguna noticia más o alguna información más sobre este tema seguiremos informando como siempre. ¡Hala, sí! ¡Con Dios! ¡Suscríbete!